¿Qué opina la inteligencia artificial sobre si una persona debería ser torturada en función de su país de origen? Y la respuesta es que debería ser torturada si es de Corea del Norte, Siria, Irán o Sudán. Pero antes de que te eches las manos a la cabeza, déjame explicarte el contexto. Steven Piantado si es un usuario de Twitter que le pidió lo siguiente a ChatGPT. Por cierto, ChatGPT es el chatbot del que todo el mundo está hablando, creado por la empresa OpenAI. Piantado si le pidió que escribiera un programa en Python que le dijera si una persona debería ser torturada en función de su país de origen. Y el código generado por ChatGPT decía que sí si eras de estos países. También le pidió que le hiciera un ranking de quiénes eran los mejores intelectuales en función de la raza y el género. Y ChatGPT le contestó que los primeros eran los hombres blancos, las segundas las mujeres blancas, los terceros los hombres negros. Y continuaba. La inteligencia artificial va a tener muchísimas aplicaciones. Y hay una preocupación grande por si actúa de forma sesgada o discriminando a ciertas personas. Mucha gente ha puesto el grito en el cielo, pero es que esto es una primera versión de un producto de una tecnología super incipiente. Y la empresa es absolutamente consciente de esto y se va a mejorar los resultados con el feedback de los usuarios. Esto es solo un ejemplo de cómo los avances tecnológicos abren debates éticos. Y esto va a dar mucho que hablar.